Para convertir al Valle del Cauca en un territorio inteligente, los rectores y profesores de las instituciones educativas de los municipios no certificados se capacitan en el bootcamp, en temas de investigación e innovación para posteriormente aplicar todos sus conocimientos en las aulas de clase. Queremos que el Valle del Cauca se convierta como en un laboratorio de innovación, de investigación, y que ese laboratorio sea para apoyo y ayuda a la parte pedagógica, a la parte de los currículos, es decir, que pueda ayudar a mejorar esa calidad educativa. Este proyecto va a incidir en la calidad educativa sobre todo, esa es la intención, creo que ha un compromiso grande de parte de los rectores, de los maestros. El bootcamp se desarrolla en el marco del programa Valle Labs que permitirá la implementación de laboratorios de investigación e innovación, haciendo énfasis en 127 instituciones educativas oficiales ubicadas en la zona rural. La educación es el centro del desarrollo, con un enfoque que por un lado puede ser STEAM de investigación e innovación, pero con interculturalidad, con vocación en la ruralidad y vocación en la participación. Y vamos a impactar a los municipios no certificados, pero con una visión de un mayor impacto a la zona rural, pero igualmente a los municipios también certificados porque somos una sola región. Con este proyecto se busca romper las brechas educativas que hay entre la ruralidad y lo urbano.